Hola, soy Cristian Estrada, alumno de Ingeniería en Biotecnología y Magíster en Biotecnología de LUNAP en Viña del Mar. Hoy estoy trabajando en Eficagua, que es un emprendimiento que fundé en el 2015. Y bueno, para mí, haber estudiado en la Universidad Andrés Bello significa diversidad. Por las personas, los profesores, por los conocimientos y por sobre todo, por todo lo que hice fuera de la sala de clases.